¿Tú sabes cómo te ponen aquí tu apugo, no? Con un submarino, a tu monton barca por ahí, tú. Te pillan un submarino, empiezas a tumbar, te barcan las petro en todos lados y le quitas la vida. ¿Tienes lo que te ha aprendido tú, Agu? No, pero vamos, que eso no es nada. Aprenderte, aprendetelo y farmea y te compra uno de ti, ¿no? En la fincha de Z4 lo podemos comprar. Porque tenés cuenta que el barco va a salir dentro de nada. Toma, toma, toma. Yo tengo low. Vamos a rebear hasta el súper. Pa' uno, pa' otro. Voy a buscar comida, que estoy sin curo. Pa' otro. Yo no sé cuántas veces he cruzado ya al lauta a morir. Eh, barca a la derecha. Yo no tengo nada, tú. No, me calientas los aguas sin tirar el agua, tú. Tengo revo, tengo revo. Va una, dos, mocha, muerto uno. Hit, hit, eh. Acelera, acelera, acelera. Correlo, correlo, correlo. Yo no pegué nada, eh. Ahora, ¿va? Con robo de acá no le doy. Vamos, vamos, vamos. Tenemos otra barca atrás, otra barca atrás, mira, mira, mira. Otra barca, mira. Va acá, va para ti, eh. Date vuelta, date vuelta, date vuelta. Sí, 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 sí. Yo estoy andando para el tío muerto. Vamos a esa, vamos a esa. Mocha. Yo tengo un hit, eh, pero no sé qué. Yo la voy. Está este no tiene... No, no, está muy lejos, está muy lejos para robo. Está este tiene una mierda, eh. Muy lejos, muy lejos. Me quedo sin falda. Ah, no te viste tú, que me muero. Se me acaba de caer el buzo para abajo. Dios mío, de verdad, tío. Dale, dale, dale. Qué pena, tío. Lo que te digo, ¿te vas con un submarino? Bueno, ahí, escúchame. ¿Vamos cogiendo también las cosas de abajo o qué? Si llegamos a sacar cosas, tío. ¿La botellita? ¿Quieres agarrar? Sí. Aquí hay botella. Como saque para el cohete, te juro por mis muertos, que compro un submarino y escúchame. No, no tengo que hacer que nadie a la Petro, eh. De verdad, eh. Si hay uno que está separado de esto. Ya, nos compramos un submarino, tío. Hostia, este también tiene un. Ya, hace tiempo que no, eh. Me compro un submarino y me gasto mil de pólvora y me meto cincuenta cohetes y me voy... Aquí está poniendo uno. De la Petro. Vale, a ver nada, tú. Eh, tiburón, va ahí. Esquivalo, esquivalo. ¿Te voy a tu chico o a tu grande? No, chico. Ni lo esquive, ni lo esquive. No, solo para la pierna. ¿Dónde está el tiburón, hermano? Ah, acá, acá lo vi. Son sesenta cohetes, tú, en el submarino. Le meto quinito de lobulí atrás. ¡El tiburón! Que me ha pegado un tiburón, loco. Que me he muerto. Dale con el alpón. ¿Has muerto uno? Le he pegado... Me he muerto, tío. El tiburón, loco. Esto no puede ser nada. Bueno, que estoy el capitán Nemo, tú. Que me llevo hasta los prismáticos. ¿Titán Nemo? Sí, sí. Bueno, tío, ese Pepo. Vamos... Acá. Agu, te estoy esperando fuera ya en la barca. Que me quiero ir a tomar por culo de aquí, ya. Te he dejado cohetes delante, Giri. Eso es lo que hizo, tío. No. Es una barca delante, eh. Una sola. Sí, sí. Pero no, ya no puedo montar cuidado con las armas. Es calvísimo, calvo máximo. Pero vaya, ese va a salir volando ahora. Espera. Se va a ir con la barca. Pelado, brotar tú. Carbón se va a quedar ahora. Se va a caer con un parito, vaya. Las patas para arriba. Quedó el agua. Aparece como una corzuela de pesca, tú cuando estás a la flote. Eso es lo que va a hacer. Lleva un no preguito. Vale, son 250 el submarino así. Espérate, no compre, que estoy yo aquí. Todavía no me he ido. Ya sí, casi, casi. Me compro, eh. Ya sí. Uh, tela, boludo. Qué linda la tela. La cráter la rayaron. Estamos fuera. No, no. No te puedo dar. A por el pelado voy ya, eh. Ta-na. 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 What? Eh, qué falta, gente. No hay súper muerto de interno ahí, ¿no? No hay súper muerto. No hay súper muerto. Me voy a tomar el madrid. No hay súper muerto. No hay súper muerto de interno, ¿no? Dime. Vaga, se va. Lo leo, ¿no? Como le sabías? Como me van a grubiar. Tendré el no sé que hubo ganado nada. Vaga, ¿cómo es que iba este, tío? Fernando, vamos a tu mierda. Acabó ya, cojones. En todo gachado, para mí. ¿Te ha complicado el tesoro? ¿Cómo esquiva, tío? Es superlento los torpedos, en verdad. ¿Y yo? ¿Tú tienes mucho low? Bueno, espérate, viene el Lucas. Está aquí al lado, espérate, Lucas dice que tiene mucho. Sí, hay una marca ahí en costa, con un tío. Claro, el que va pasando antes, te lo dices. Relo, multi. No, una, tío. ¿Quién es el buzo? No, eso, eso, eso. Es el pelado, es el pelado de antes con el hecho, tú. No, una, tío. Ah, hace fin de vida, está. Hay que ir a la parte del desierto, a la parte de arriba. Claro, a la parte de arriba para allá, vayó. El laboratorio, tiene que poner las peles arriba en el laboratorio, en la esquina, ahí, que lo flipo esto. Es verdad, ahí, vamos para allá, vamos para allá. Barca de cara. Vienen todos de, 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 de farmear. No, hay bueno. Nos vamos a topar de cara, tú. Una barca, una barca con un tío aquí, tú. ¿Dónde vas? ¿Dónde íbamos nosotros? Aquí está, está parada, está parada. Aquí está, está parada. ¿Qué ha tirado, tú? Yo tengo arpao, voy a poner. No tiene lógica lo de los torpedos, tío ¿Tú encuentran al tío? El tío le he disparado una vez aquí con alguien por gusto, tío De los torpedos, tío Lo estoy viendo meterse en el laboratorio ¡Hago! ¡El tío! ¿Eh? ¿Qué ha tirado el aire ropa aquí? Está cogiendo el aire ropa el tío ¿Dónde está el hippie, tú? ¡Hago yo en semi, mi loco! ¡Son dos, au! ¡Qué liga, tú! Cuidado que te puedes... Si te das, flota tú ahí Lleva una de B, ¿no? El hijo p***o, ¿o qué? No sé, mira Lleva más de un semi Lleva unos manos y otros en la espalda, tú ¿Escuchas ahí? Pues nos vamos Te va a matar, te va a matar Yo lo intento una vez Y es muy difícil levantarlo y meterlo para arriba Se me da una de estos la pesco ahí en el momento ¿Barca soy usted? De barca delante, tú Una barca delante, ¡hago! ¡Míralo! ¡Eres de la barca! ¡Mira cómo corre! ¡Eso es bueno! Es que es de loco lo que puede correr, tío Es muy de loco lo que corre una barca No te puedo creer, Agu ¿Qué? Hay que hacerlo Esa puta barca de mierda lo que corren, tío Ya mira que se encuentra aquí Y se hace de noche, tío Es que la calvicie viene conmigo, tío De por vida Le he dado, tío A 500 kilómetros de distancia Ha dado una voltereta Y el problema es que la barca Se habrá puesto al revés Y ahora no se ve en el mar Si lloro no me salen ni lágrimas Me cagan los muertos del juego, este Esto es de loco Esto se fue a la verga Me voy para caza Voy a llorar en caza Dejadme tranquilo No me digáis nada No sé por qué estoy con un piolet, tío La verdad, no voy a mentir Me vine a Lopo a comprar madera Es que hay mucha colina, loco Loco, escuchadme Delante mía hay un pavo en una lanza grande Que creo que es el del cargo, eh Hay una lanza grande, tío Y creo que es el del cargo, tío Que algo le ha pasado Se han muerto ahí O están esperando Pero está solo, eh Ahí, eh Si coge el submarino Lo trinque, lo mata Es que no hay nadie en base ahora ¡Ay, Dios mío! Loco, mira lo he parado, tú Le llegas con el submarino ahora Y le hace un hijo, tío Me tiro kill y vamos con el submarino No lo veo ahora, eh Pero la tiro con un equipo de buzo Se debería de morir de frío O se muere el antro O me muero yo O sea ¿Te pasa un carajo? Espera el carajo, yo estoy en casa ya Tú me llevas tranquilito ¿Cómo esta el carajo? Hombre, no Yo te tengo que esperar Menos 20 grados ¿Pero cómo que tengo menos 20 grados? Loco, pero si tengo otro traje de no pleno José Luis Ahí está El problema es que el submarino mío Se ve en rojo por la noche, tío Yo me he muerto aquí El tío estaba por aquí Esto lo pillamos de pleno O comemos nepe Porque yo realmente Ahora en mi toco veo una mierda Será que llego ahora Y no está Tío, debería estar por aquí, ¿no? ¡Fuego! ¿Qué dices? ¡It's too mad cream! Se me ha dado la perola Me voy a dejar de aquí, que lo sepáis Como le meta una Perdón Oye, ¿podéis venir donde estoy? Ya, ya, pero ya No, estamos en camino Para de cantar la canción del Bitcoin Que me da una choquete bueno Si, si es una luna ¿Vas a agarrar al trolo lolo lolo? Cuidado el ruso, hermano, que no lo vea Es el trolo lolo ese, ¿eh? Ese estaba rey loco Otro muerto, ¿eh? Tiene que venir con equipo de buzo, ¿eh? Abajo están las hackas y todo ¡Oh my god! Todo lo que tienen, tú No, 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 no No estoy dramático a traer el buzo En el fondo... Voy a buscarte yo las hackas, ¿vale? Vale Vale Pues es nieve, se ve, ¿eh? No veo... Una AK Una Thompson No lo veo Eh, no, no, no Da igual, sortado en D6 Tienes que venir, tío Y mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo Me tiré kilto cargado de azufre y de metal también en la orilla Pobrecito, este estaba todo agobiado en la barca Cómo lo he viseado, tío Si esto no hubiera pasado a nosotros Sería Streaming Night Para el chat Pero cien por cien Y te venga un submarino solo player Claro, y te venga un submarino solo player a buscarte Ah, y es que yo lo he pillado nadando, ¿eh? No, pues ya tenemos dos tarjetas azules, tú ¿Qué? La barca llena de compost ¿Qué dice? Sí, sí, sí Ah, de loco Escuchame, sí Escuchame, sí De loco De loco De loco, de loco Veis, los submarinos siempre están bien Por cierto, me he podido supar 50 pepos Por lo menos Yo todavía estoy así, mira Yo iba con el de la barca y yo decía Escuchame, hasta que me quede 50 no paro ¿Qué usas lo que es eso? Lo tengo, gente Lo tengo, gente ¿Cómo van a tener tú? Escucha Escucha mudar Escucha ¿Qué te dará uno, que... De la barca Te loco, te loco, te loco Unijalo a eso tú Aguila, mach, tuveé, mach, tuveé, mach, tuveé Chต Research Ch scribault Chelo Te le pasa ceo Muerto, muerto ¡A un momento! ¡Mira! ¿Hay algo a alguien? ¡Que seca! ¡Te mata!